Más de 600 soldados de todas las unidades militares del país han iniciado un proceso de adiestramiento en el destacamento militar número 3 de la Unión sobre el uso de arma y tiro, así como en técnicas de movimiento en diferentes condiciones de terreno. Estamos orientados a la defensa nacional, el soldado se está preparando armas y tiros, ahorita están haciendo su práctica de tiro con su fusil M16, están realizando el cerebo del fusil y posteriormente van a hacer la calificación, tiro de calificación que se conoce, y al mismo tiempo se está realizando el adiestramiento relacionado a técnicas de movimiento. Es como el soldado se va moviendo en diferentes situaciones que presenta el terreno, de acuerdo a la condición geográfica que presenta el terreno, así es la forma como ellos se desplazan en el terreno. El periodo de formación de estos militares tienen una duración de 15 semanas y las prácticas forman parte de los adiestramientos que reciben el soldado para estar preparados para la defensa de la soberanía del país. Es que ellos se preparan, como les dije yo, para la defensa de la soberanía del Estado, la defensa nacional, para eso se están preparando, para enfrentarse a cualquier situación emergente que viva el país en caso de una guerra. Realmente nosotros no tenemos autorizado emplear el arma en ningún momento, a no ser en aquellos a donde se encuentra la vida del personal propio o la vida del personal civil se encuentra en peligro, ante una amenaza de que no podamos erradicar de otra manera, estamos autorizados a emplear el arma. Por lo demás, se nos adiestra y se nos hace énfasis en las voces de alerta, mandarle alto a un sujeto, tira el arma, colóquese las manos en la cabeza, tiendese en el suelo, que son voces de alerta para que el individuo atienda una indicación. Si el individuo hace caso omiso de las indicaciones que nosotros damos, se pueden efectuar disparos de disuasión, o sea, no apuntándole a la persona directamente, sino que de manera de advertirle que si él continúa realizando determinada acción, que vaya o que esté amenazando a una persona, la integridad física de una persona, entonces se pueden realizar disparos. Para los instructores, una de las herramientas esenciales de todos los soldados debe ser la puntería, el adecuado manejo del fusil y el conocimiento sobre cuándo emplearlo y en qué circunstancias lo ameriten. Y al finalizar esta preparación, ellos tienen una semana de adiestramiento en apoyo a la seguridad pública y además se fortalece la preparación de derechos humanos, para que ellos puedan actuar de la mejor manera posible en apoyo a la seguridad pública. Informó para el noticiero Isa Morano, Crisia Rodríguez.